entonces ya les he dicho como vamos a demostrar equivalencia ahora empezamos a enumerar reglas entonces las reglas como tienen un nombre entonces esta regla se llama reflexividad de la equivalencia y esta regla dice si usted tiene en alguna parte p equivalente a p si usted tiene p equivalente a p entonces usted puede cambiarlo por true acuérdense que esto son como que las reglas de de inferencia son como tautologías entonces cuando yo digo que p equivalente a p eso de alguna manera quiere decir que esta fórmula p equivalente a p acuérdense que yo escribo el equivalente con flechitas porque no tengo como escribir estas rayitas de ahí de una eso es equivalente a true si yo pusiera eso en logic en lo hasta no puedo escribir true pues yo pusiera esto en si hiciera tabla de verdad de esto esto daría verdadero siempre esto es una tautología tal vez no lo muestra si están los axiomas tal vez si Laura si yo creo que había un axioma que decía eso entonces ese axioma se volvió una regla de inferencia donde estaba ah si p equivalente a p es equivalente a true exacto entonces este esta identidad de la equivalencia se volvió esta regla que dice que cuando usted vea p equivalente a p lo puede reemplazar la simetría va a ser otra regla también si usted tiene p equivalente a q puede cambiarlo por q es equivalente a q equivalente a p entonces esta simetría es una regla muy importante porque yo quiero demostrar por ejemplo que e es equivalente a f pero digamos que no partí de e yo les dije ahorita parto de e y a punta de reglas llego a f voy a partir de f y a punta de equivalencias llego a e entonces lo que habría demostrado es que f es equivalente a e no que e es equivalente a f pero esta regla dice si usted demostró que algo es equivalente a algo también demostró lo contrario que de a la derecha es equivalente a la izquierda entonces cuando a uno le dicen demuestre que es equivalente a f realmente usa la simetría para decir voy a partir del lado derecho para llegar al lado izquierdo o voy a partir del lado izquierdo para llegar al lado derecho da lo mismo porque esas dos cosas son equivalentes listo la transitividad esa es muy buena si usted demostró que p era equivalente a q y también demostró que q era equivalente a r pues usted ha demostrado que p es equivalente a r porque la equivalencia es transitiva y esa es la que permite concluir que e es equivalente a f si usted llegó y dijo yo mostré que e 0 era equivalente a e 1 e 1 era equivalente a e 2 e 2 a e 3 ta 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 a e k entonces si esta es equivalente a esta y esta es equivalente a esta entonces por transitividad la primera es equivalente a la última entonces como que esas de acuerdo con laura ya estaban en las tres de equivalencia como axiomas pero los podemos usar como reglas de inferencia la si se escribe como si pasa esto entonces puede cambiar esto mientras que la axioma es como una equivalencia pero al final son como dijimos que como se justifica una regla de inferencia se justifica porque bueno cuál es la diferencia ah la diferencia ah buena bueno entonces te voy a responder bien la diferencia son muy parecidos pero no son lo mismo la regla de inferencia lo que dice es que esto es una tautología o sea hipótesis implican conclusión aquí no hay equivalencia o sea como que el uso es hacia al lado de allá vamos hacia cuando uso un axioma como justificación voy a poder usar decir realmente lo que produce es una equivalencia cuando uso una regla de inferencia pues las distingo entre ecuacionales y no ecuacionales estas realmente lo que me producen son ecuaciones son equivalencias pero en general las reglas de inferencia no me van a producir equivalencias sino implicaciones sí no necesariamente concluyes que lo que concluyes sea equivalente al original sino que es implicado por lo original o sea que lo que lo original implica lo que concluyes también pero concluyes más fuerte dice no lo que concluí no es no se deduce de lo de allá sino que es además equivalente a todo lo de atrás en cambio con reglas que no producen equivalencia puedes concluir pero no que eso es equivalente a lo de atrás sino que lo de atrás implica eso hay una sutil diferencia pero la vamos a encontrar a medida que hagamos ejercicios si no no la vamos a coger bien otra regla sustitución esta regla es importantísima dice si yo tengo una expresión E yo puedo coger esa expresión cualquier variable sustituirla por algo y esas cosas son equivalentes por ejemplo tengo la expresión que dice X o no X y true entonces si me dicen reemplace en X quite X y ponga Q implica no S donde hay X entonces yo puedo asegurar que esta expresión en la que yo reemplacé X por Q implica no S y X por Q implica no S entonces esta expresión la sustitución dice usted puede coger E reemplazar X por algo y eso es esto que está aquí a la derecha esta regla lo que dice es que usted puede sustituir variables por lo que quiera en una expresión y eso da la expresión de la derecha y la regla de sustitución se va a complementar con la regla de Leibniz y esta regla es realmente importante dice si E1 es equivalente a E2 entonces si usted coge una expresión E y reemplaza X por E1 eso es equivalente a que coja esa misma expresión E y reemplace X por E2 esta regla es la que dice usted puede reemplazar equivalentes por equivalentes en cualquier expresión y eso da equivalente y esta regla es muy importante para demostrar es la regla que dice que se puede reemplazar iguales por iguales o equivalentes por equivalentes por ejemplo si me dicen tengo la expresión no P I Q o P O Q si y yo llamo a esto X yo sé que no P I Q es equivalente a no P o no Q por de Morgan o sea de Morgan dice que esto es equivalente a esto entonces esta expresión es equivalente a esta expresión donde yo cambié este término por este término o sea como ese término era equivalente a este yo puedo cambiar este término en esta expresión por este término y esas dos cosas siguen siendo equivalentes se llama la regla de Ladies y es la regla más usada para demostrar equivalentes que es la de reemplazar equivalentes por equivalentes y ahí es donde más usamos los axiomas Laura porque como los axiomas son de equivalencias entonces yo miro una equivalencia y digo ah yo tengo un axioma que dice que eso es equivalente a eso y que lo reemplazo aquí y eso sigue siendo equivalente esa es la regla que más vamos a usar para demostrar cosas pues como siempre esto se aprende